Bienvenidos a una nueva edición de Conocer Lena. En esta ocasión nos centraremos en el Festival Asturromano de Caravanzo. El Festival Asturromano de la Carisa, que nació en el año 2006, se celebra anualmente en la localidad lenense de Caravanzo, en Lena, hacia mediados del mes de agosto durante cuatro días. Desde la Asociación Cultural de Jóvenes de Caravanzo, entidad organizadora del evento, se busca una doble finalidad con la celebración de las fiestas asturromanas. Por su parte, la distribución de una etapa de nuestra historia antigua, allá por el año 22 a 26 a.C., cuando asturis y romanos se enfrentaron entre sí en el enclave de la Carisa, los primeros para defender su territorio y los segundos para colonizarlo. De este modo, la promoción de la vía en la Carisa, camino construido por los romanos para entrarse y conquistar el territorio astur, y todo su contexto histórico es uno de los objetivos del festival. Por otra, la recuperación de su fiesta, la unión y la participación vecinal y la ilusión en torno a este proyecto son otras de las finalidades que se persiguen. Mantener una comunidad vecinal viva, dinámica y una unidad en torno a un proyecto común. De este modo, cultura, historia, deporte y flotadores se dan cita en este festival, una mezcla explosiva de actividades que suponen un trabajo coordinado durante un largo año, que intenta acercarnos a los modos de vida y costumbres de las dos civilizaciones que lucharon entre sí por las tierras de las Asturias Transmontanas. Entre las distintas actividades que se programan para conseguir una auténtica recreación de la historia acontecida, hay que citar la ambientación de las calles como un auténtico poblado astur que durante cuatro días se verá asediado por las tropas imperiales de la Roma Augusta. Pasacalles de guerreros astures procedentes de las distintas tribus transmontanas y cismontanas, venidas desde Astorga, Cantabria y Asturias, apoyadas por guerreros cartaginenses venidos desde Cartagena para ayudar a los astures a derrotar al enemigo romano. Pasacalles de legionarios romanos y del secto del César, la boda astur, la lucha de gladiadores, el espectáculo en honor al César, la gran comilona astur y la cena romana del triunfo, la crucificación de los guerreros asturias, astures, las leyendas de la tribu, la recreación de un auténtico poblado astur y de un campamento romano y la recreación de la batalla entre astures y romano. ¿Cómo llegar? A Carabanto, que es un pequeño pueblo perteneciente al Consejo de Lena, distante a 6 km de la villa de Pola de Lena, capital municipal, se puede acceder fácilmente, si se viene desde Oviedo entrando en Pola de Lena y volviendo a salir de nuevo dirección a Oviedo, y tomando la segunda salida como a 400 metros de distancia desde la rotonda de la salida de Pola de Lena, nada más pasar la salida a León. También se puede acceder desde Santa Cruz de Mieres, viniendo desde Oviedo y tomando la salida a Ojo primero y la salida a Morena después. Al llegar al barrio de El Salvador, se toma la salida y, rodeando la fábrica de Trigolás, se sube por una pequeña carretera que llega al pueblo. ¡Gracias!